La rabid de él. En desarrollo ya, llegando al término del desarrollo, como que ya se separaron definitivamente, Carol Dance está harto. Y dicen en Glamorama que Carol Dance publica amarga queja porque lo siguen tras quiebre con Fallon. Sí, pero... Agro comillas, es inaceptable, asegura el chiquillo. Y es que el ex chico Gingo ahora tiene columna de opinión donde expresa su enojo y pide respeto. Y bueno, como ustedes saben, hace tres semanas ya Carol Dance paseaba por la alfombra roja del Festival de Viñas junto con Fallon, pero sin estar tomado de la mano. Estaban así como ya... Yo me fui de la van con los dos. ¿En serio? Sí, pues yo era la... Y ellos estaban... Y hablaban, tú eras la violinista, obvio. No, pero hablaban, normal. Ah, ya. Pero no era que estaban porque se vieron tan secos, tan parcos, caminando juntos, pero así como que... Como haciendo la... O por lo menos esa era la impresión que daba a través de la pantalla. Ahora el asunto es que está, Carol, muy enojado, sentido y también tocado porque las cámaras de los programas de Farándula lo siguen tras el quiebre definitivo con la ex rubia de Gingo. Porque claro, como están corriendo estos rumores de que al parecer habrían intervenido terceros, habrían, digamos, rondando el fantasma de la infidelidad de la tercera persona, oye, pero ¿qué les pasa? Hoy no están... El asunto es que lo están persiguiendo. Y Danz, cuyo verdadero nombre es Carol Jesús Lucero Venegas, decidió quejarse de manera escrita y publicó una columna en el diario Hoy por Hoy donde reconoce que él expuso sus intimidades a diestra y siniestra, pero que está arrepentido y pide que lo dejen seguir. Ya no le pregunten más por la raguidel, quiere estar tranquilo. Y este es un párrafo del ex rostro de Gingo que ahora tiene su columna de opinión como les acabo de contar. Dijo lo siguiente y pregunta... ¿Abre comillas? Abre comillas y hace una pregunta también, entonces abre el signo de interrogación. ¡Bien! ¿Para que no digan que no leo? Y comienza con mayúsculas. ¡Ah, maravilla! Pero ¿dónde queremos llegar con todo esto? Se pregunta Carol. Y él mismo se responde. ¿Qué buscan siguiéndome? ¿Para qué lo hacen? Estoy total y absolutamente... Esto, perdón, dice... Es total y absolutamente inaceptable. Vivo incómodo con esto. ¿Qué quieren descubrir? Si salgo con chicas o no, estoy soltero. ¿Eso buscan? Me parece que eso no tiene relación alguna con mi trabajo y es parte de la vida privada y de mi libertad, que tengo derecho a exigir, como todos. En todo caso, Carol Dance está evidentemente molesto porque, claro, como quieren pillarlo, a ver si es que está saliendo con otra persona, a ver si entra o deja de entrar con alguna persona conocida, como se está rumoreando, pues las cámaras lo siguen día y noche. No paran. Particularmente las cámaras del programa SAP. SAP, que incluso él también como que se da vuelta con su celular y graba a los camarógrafos de SAP y los denuncia, como que, ah, me están persiguiendo, pucha, están interviniendo en mi vida privada. De hecho, él empezó a hacer su propia documentación con respecto a la persecución que tenía SAP. como un índice correal y grabado por él. Entonces, él sacaba fotos, empezaba a grabar y hablaba. Decía, bueno, esto es lo que está pasando, yo no sé por qué me están persiguiendo, en realidad, tengo derecho a guardar mi intimidad. Lo que decían los panelistas de SAP era el fondo que él no solamente había abierto la puerta de su vida, sino que la ventana, el patio de atrás, etcétera. Y no tenía mucho derecho a efectivamente no hablar de su intimidad. Él es un proceso que está viendo en silencio, como lo ha declarado en varias notas. Y me parece también respetable que en este momento él no tenga ganas de comentar. Exactamente. Así él haya abierto todas las ventanas, ahora están todos en su derecho de guardar mi intimidad y de no dar declaraciones si no quiere. Por supuesto que tiene derecho. Ahora, el mismo derecho que tienen el resto de los paneles de seguir hablando del tema si les provoca, porque no es, digamos, prohibitivo para nadie.